¡Hola niños y niñas de prekínder y kínder! ¿Cómo están? Me pillaron justo almorzando mi plato favorito. ¿Saben qué? No, no son fideos con vienesa. Tampoco papapritas, están muy lejos de adivinar. Porque mi comida favorita son las lentejas. No, están poniendo la misma cara que mi hermana Pili. Ella no entiende cómo este es mi plato favorito. ¿Y saben por qué es mi favorito? Es calentito, sabroso y muy nutritivo. Además, se puede comer de tantas formas diferentes. Por ejemplo, me dijeron que se podía comer los brotes de las lentejas. ¿Sabían eso? ¡Acompáñenme y les cuento! Soy Trini y esto es Aprendo TV. Ahora sí, como dicen por ahí, guatita llena, corazón contento y con un buen plato de lentejas siempre recupero las energías. Ah, hay algo que siempre me ha dado curiosidad. Tal como ven en las imágenes, las lentejas se cosechan de vainas, como los protogranados. Y son tan, tan pequeñas que cosecharlas no debe ser nada de fácil. Bueno, el otro día, cocinando mi plato de lentejas, una amiga me preguntó si alguna vez había comido lentejas en otra preparación. Y quedé ¡plop! Porque mi caldo es delicioso. Pero ella me contó que las lentejas se pueden comer en ensaladas, hamburguesas veganas e incluso me dijo que se pueden comer los brotes. ¿Los qué? Pregunté yo. ¡Brotes! Me dijo ella. Son muy nutritivos y se dice que son más sanos para nuestro sistema digestivo. Bueno, no sé ustedes, pero yo nunca antes había escuchado que uno podía comer brotes de lentejas. Averigüé cómo era y miren esta imagen para que los conozcan. ¡Sí! Parece un pastito. Me puse a investigar más y leí que era muy fácil de hacer. Solo debía dejar germinar lentejas dentro de un plasco de vidrio como este que tengo acá y con algodón húmedo. Y luego de unos días vería resultados impresionantes. Así que me puse manos a la obra y como quería poder mostrarles a ustedes todo el proceso, saqué fotos. Y no me van a creer, durante la espera de que germinaran mis lentejas, pude observar el crecimiento. Pero alto, antes de mostrarles las fotos, ¿recuerdan que hicimos algo parecido con el crecimiento del ser humano desde la guata de la mamá y con la oruga hasta que se transforma en mariposa? Pues, les adelanto que este será un proceso similar. ¿Qué tal si ahora observamos y analizamos el crecimiento de una lenteja hasta convertirse en un rico brote que nos entrega tanto nutriente? ¡Buenísimo! Bueno, como les dije antes, el paso número uno fue conseguir un frasco para poder poner las lentejas junto a un algodón húmedo y así pueda hidratarse. Y miren, ahí está la primera foto que tomé. Mi lenteja recién puesta en el frasco. Recomiendan dejarlo en una zona de la casa en la que llegue un poco de sol, ya que como saben, las plantas necesitan luz solar para crecer. Y ahora, miren esta segunda fotografía que tomé. A los dos días, mis lentejas ya empezaron a brotar. Les salió una pequeña colita justo del centro. Día a día me preocupé de que tuvieran luz del sol cerca y de que el algodón no se secara porque necesitaban hidratarse. Al pasar una semana, tomé estas otras fotografías. Y ya se podía ver unos pequeños tallos creciendo y cómo las raíces se enroscaban en el algodón. Poco a poco comenzaron a crecer más y más pareciéndose al pastito. Y ahora, miren cómo están. Finalmente, con estos brotes que les traje, los puedo lavar y usar para hacer una rica ensalada con zanahoria y lechuga. Por favor, observen el color de los brotes de la lenteja. ¿Cómo una pequeña lenteja puede ir creciendo hasta convertirse en este brote? ¿No lo encuentran impresionante? Para mí es súper impactante. Como la oruga que se transforma en mariposa. O como un bebé que crece hasta ser un niño o niña como ustedes. Y lo mejor de todo es que logramos obtener un alimento muy rico, sano y que se puede comer de diferentes maneras. Por ejemplo, está el clásico guiso que se prepara todas las semanas en mi casa. También podemos comerlo con sus brotes en una ensalada. Y también transformarlo en una hamburguesa. ¡Qué rico! ¿Qué tal si antes de despedirnos hacemos un ejercicio para ver qué tan atentos estaban? Vamos a ordenar una secuencia de tres imágenes de la germinación de la lenteja. Observen su pantalla y apunten qué imagen creen que va primero. ¡Excelente! Primero está la lenteja sola, sin ninguna hoja. Después de esta imagen, ¿cuál viene? ¡Correcto! La lenteja poco a poco comienza a crecer y le sale una especie de colita. ¿Y qué ocurre a continuación? Sí, la lenteja sigue creciendo y le sale un tallo delgado que forma el brote. ¡Buen trabajo! Niños y niñas, hoy aprendimos que las lentejas, aparte de ser mi comida favorita, se pueden preparar de distintas formas y son muy nutritivas para nuestro cuerpo. Aprendimos una nueva forma de comerlos, ¿verdad? ¡Hacerlas crecer en el hogar a partir de brotes de lentejas y aprovechar el proceso para poder observar cómo crecen! Los invito a hacerlo en casa y a registrar con dibujos y fotos cómo sus lentejas van creciendo y brotando. ¡Les mando un beso grande! Soy Trini y esto es Aprendo TV.